Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, ya se está empezando a dar luz verde para que Portimao sustituya al Gran Premio de Vietnam en mayo para esta temporada 2021 la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Portugal ya comienza a ver la luz luego de su mes más negro de contagios del COVID-19 y tanto la Fórmula 1 como el circuito normal Portimao acuerdan que pueden celebrar la carrera para el próximo día 2 de mayo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno como sabemos la Fórmula 1 ya dio luz verde para que Portimao ocupe el lugar que dejó vacío el calendario de Vietnam para el próximo día 2 de mayo la decisión se va a comunicar mañana a los equipos a través de una reunión y además Portugal vivió sus momentos más críticos de la pandemia en el reciente mes de enero la difícil situación creaba dudas acerca de la posibilidad de que el circuito Portimao pudiera ocupar el hueco que dejó Vietnam en el calendario de la temporada 2021 de Fórmula 1 y bueno sin embargo desde Portugal aseguran que Portimao va a celebrar su gran premio Fórmula 1 para el próximo día 2 de mayo en concreto fue el medio de comunicación Autosport de Portugal el que aseguró que la competencia sería una realidad y que el país va a ocupar un hueco que el hueco que deja Vietnam y desde soymotor.com o sea este medio se han intentado poner en contacto con el circuito normal repetidamente para poder confirmar la información pero sin éxito bueno hoy la revista la revista inglés Autosport confirmó que el gran circo ya dio luz verde para que el Autódromo Internacional Do Algarve pudiera estar como la sede oficial del evento bueno la Fórmula 1 y los organizadores han estado en contacto durante estas semanas y ambos están y las dos partes ya están de acuerdo con que se pueda celebrar la competencia Portugal se comprometió a ocupar el lugar que dejó Vietnam que tuvo que dejar a un lado la idea de celebrar una carrera más luego de la detención de una persona del equipo de la organización esto por un escándalo de corrupción y está previsto que la Fórmula 1 informe a los equipos de esta decisión mañana jueves en la reunión de la comisión de la Fórmula 1 pese a que la luz verde de la carrera y de que Portugal ha conseguido doblegar la curva durante los días recientes este país ya se plantea mantener el confinamiento hasta mediados del siguiente mes de marzo de hecho el hecho de que Portugal pueda celebrar un gran premio hace que ya no sea necesario abrir la temporada con dos carreras en el circuito de Bahrein precisamente el circuito normal de Sáquir una de las alternativas que estudiaba si Portimao resultaba imposible y bueno y me parece muy bueno que Portimao vuelva por segunda vez a la Fórmula 1 recordemos que el gran premio Portugal regresó a la Fórmula 1 la temporada pasada precisamente cuando la Fórmula 1 se vio la necesidad de buscar otras carreras de reserva en la cual una de estas fue esta misma que como sabemos el gran premio Portugal regresó a la Fórmula 1 después de casi 30 años cuando la última vez que se corrió fue en el 96 en Estoril y bueno así que espero que mañana espero que mañana jueves se confirme la noticia y con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!